Más Paso por delante De tu casa Disfrazar De que yo sé Cómo han crecido Los gerales Desde que nos odienta Alguien como yo Sigo trabajando A que sí Dibujos Son las colas O dos de gorra Por las noches Me veo Alasca Y entre solo y solo Siempre Inspira más Intento escribir Vives de cargas Con claves Y napal Me quedo mirando barcas Con un cruz Al bailar Y es que la noche Se escucha vomitarlo todo En la esquina Donde De eso De eso le abrazar Una voz Me pregunto Al oído Porque le he vivido La lema Y un segundo Antes De dormir Me sorprende Intentando Intentando Perdonar Intento escribirte cargas Con claves Con claves Y napal Pero sé que Las palabras No son más La mitad Intento escribirte cargas Con claves Y napal Si me das Una cerilla Incendiar Incendiar Esta ciudad Una cerilla Y napal